Express Eso Ahí, ahí fue Ahí no hay algo, ven Me sirvan ser todos compañeros, ¿no? A mí me gusta, si me dicen Koya, soy orgulloso, me dicen indio más con orgullo, porque en realidad por acá estaban los indiantes, mi abuelo, mi abuelita, ellos son razas indígenas. Son los Koya, como lo llaman. Antes, cuando yo era niño, mi abuelo, alcancé a aprender que era todo quechua, que ellos hablaban en quechua, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, algunos parientes, abuelitos más viejos que yo tenía. ¿Cuánto es Durano? ¿De 50? Y actualmente mi madre no te habla en castellano, neto, que ella está ya a su cultura, que es la quechua y en castellano, entonces cuando uno lo va a visitar o lo preguntas al güey, que por ahí te confunde, te hablo en quechua y en castellano, pero yo ya como estoy a adaptar eso, bueno, yo lo entiendo. O sea, la cultura no es comparejarla, no, porque en realidad el idioma es bueno, porque es un orgullo de haber aprendido dos lenguas colombianas en el norte, y ahí a veces lo hablan los hijos, lo hablan quechua y les enseño a ellos también. Cuando nosotros íbamos a la escuela, las maestras todas eran de, como se dice, de Jujuy, de San Pedro, de Carmen, y ellos venían a dar clases aquí en el norte, y ellos, bueno, no conocían, no entendían la lengua quechua, la de ellos era que era eso de idioma boliviana, o sea, que lo hablaban los bolivianos, que nosotros los argentinos tenemos que dejar de hablar eso y tenemos que hablar castellano. El Estado Nación Argentina, que empieza a comienzos del siglo XIX, el proyecto de la gestión de mayo, ha estado desde el puerto, desde Buenos Aires, desde una minoría extranjera o de criollos de ascendencia española, posteriormente reforzado por otras inmigraciones europeas, y enmarcada ideológicamente dentro de ideas de progreso político, a través de la racionalización, de la imposición de la razón sobre la racionalidad de la cultura, básicamente. Entonces siempre fundó la nacionalidad, identificó el proyecto nacional, primero, con la unificación cultural del país en torno a esta identidad extranjera, donde básicamente lo que en realidad era una heterogeneidad cultural en el territorio de la Argentina, se convirtió en un residuo de barbario a ser eliminado a través de programas progresistas, atrás de lo cual iba todo un sistema de valoraciones, que acá es difícil rastrearlos así institucionalmente, como la escuela pública, los guardapolvos blancos y la unificación de la cultura desde la escuela, pero imaginemos también la valoración de ciertas comidas, ciertos gustos, del arroz y el video sobre la quinoa y el maíz, de la carne de vaca y de oveja sobre la carne de llama, como esto penetra en los hogares donde de pronto es vergüenza hablar en quechua y la abuela reta al hijo porque habla en quechua, porque si habla en quechua no le va a ir bien en la escuela y después no va a conseguir trabajo. Tenemos que pensar cómo estos proyectos de homogenización cultural penetran hasta la intimidad de los hogares en los lugares más recónditos.